Me dicen que estoy loco Por ti mi amor Tenerte a mi lado es como vivir en un mundo Tan bello y real que no quiero perder ni un segundo Espero que estés tú conmigo y amarnos profundo Tu mundo es distinto y real y yo quiero lo tuyo Si estando en la intimidad se enciende la llama Al besarte siento la pasión que tanto me exclama Yo vivo en un mundo real para acostumbrarte Es cierto no puedo vivir, adorarte y no amarte Es que yo estoy enamorado Enamorado, impresionado, ilusionado Porque un amor como es el tuyo Nunca jamás podré evitarlo Sabes que estoy emocionado Frenético, obsesionado Soy como un loco sin un remedio Y es por tu amor y no lo niego Sin tu amor, sin tu amor sin un remedio, es por tu amor, y no lo niego, baby, tu cariño es verdadero, y yo no tengo el remedio, quiero tenerte a mi lado, ay, y gritarte que te quiero, loco, 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 sin un remedio, es por tu amor, y no lo niego, ay, si estando en la intimidad, me murmullas tantas cosas, y no es posible mi amor, que me dejes a mi a solas, ah, como yo estoy, y no lo niego, no lo niego, oye, no lo niego, vida, mía, porque tu eres la luz de mi vida, yo estoy, sin ti me cuero, de amor, loco, 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 viviré, por tu cariño, y por tu querer, mamá, besito pa' ti, mamá, mía, 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 mía. Mía, 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 mía Gracias por ver el video.